Hola mis niños, ¿cómo están? Soy su maestra Evelyn y hoy vamos a hacer una actividad muy imaginativa y creativa. Hoy lo único que voy a necesitar de ustedes es que pongan mucha atención. Pongamos los oídos bien listos y bien atentos. El día de hoy les voy a contar un cuento. Y este cuento no tiene imágenes, todo nos lo vamos a imaginar. ¿Ustedes conocen el cuento de Caperucita Blanca, Caperucita Roja, Caperucita Verde, Caperucita Azul? No, ¿verdad? Solo conocemos el de Caperucita Roja. Sí, ¿recuerdan? Caperucita Roja era una niña que vivía con su mamá en un bosque, en una casita, y su abuelita vivía del otro lado de ese bosque. Y Caperucita le tuvo que llevar alimentos a su abuelita que le indicó su mamá y cruzar ese bosque. Pero en el bosque vivía un lobo. ¿Sí recuerdan la historia? Sí la han escuchado. Su caperuza de esa niña, por lo tanto se le llamaba Caperucita, era de color rojo. ¿Pero qué creen? Hoy les voy a contar una historia diferente. Este cuento viene en un libro que se llama Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca, de tantos colores. Sí, así se llama. Y es un cuento que hizo Bruno Munari y Enrica Agostinelli. Vamos a poner muchísima atención. Quiero que escuchen y se imaginen cada una de las escenas y de los personajes. Es un cuento corto. ¿Listos? Escuchemos. Este es el cuento de Caperucita Blanca. Nunca se había visto tanta nieve. Hoy, al despertar y abrir la ventana, nos ha cegado tanta blancura. La nieve caía durante la noche y ha cubierto todo. Nunca se ha visto tanta nieve. Aún mirando con atención la nieve, no se consigue distinguir la caseta del perro, ni los arbustos del bojo, ni el banco de piedra, no se ve nada. Ni el cortorno de los parterres, ni el sendero del que lleva al bosque, aún abriendo bien los ojos, no se consigue ver nada. En medio de la nieve, se ven solo los ojos de Caperucita Blanca. ¿Cómo lograr ir a casa de la abuela Clara y llevarle los huevos, la leche y el azúcar? Que mi madre ha preparado envueltos en un atillo hecho con un paño blanco, y la nieve sigue cubriendo todo. Caperucita Blanca camina lentamente por la nieve en dirección al bosque, que todavía no se ve. La nieve está muy blanca, y Caperucita Blanca se hunde hasta las rodillas. Se encuentra con un pintor blanco que ha perdido su caja de colores. Caperucita lo consuela y le sugiere ir a ver a Blanca Nieves para que le dé otra nueva. Después de un rato, caminando por la nieve, Caperucita Blanca oye un extraño aullido. ¡Au! Pero no ve nada. ¿Será el lobo blanco? ¿Dónde estará? ¿Qué hará? Mientras tanto, el lobo continúa aullando. ¡Au! Pues está muy enfermo, porque le ha dado una indigestión de abuelas, y ahora solo puede comer arroz blanco. Pobre lobo. Pero, ¿dónde estará? No se ve nada. Tampoco el lobo ve a Caperucita Blanca, que continúa su camino por la nieve. Caperucita Blanca ve un enorme montón de nieve al fondo. Quizá la casa de la abuela esté bajo la nieve. Caperucita se abre paso a través de la nieve y encuentra un cartel escrito con tiza blanca donde se lee. Me he ido al África Negra. Regresaré en verano. Adiós, Caperucita, no llores. Atentamente, tu abuelita. Caperucita se enrojece por la sorpresa, pero por dentro está un poco verde por no haber encontrado a la abuela. Parece un cuento de misterio, exclama, y se encamina de vuelta a casa de su mamá. De regreso hace mucho frío y Caperucita está un poco morada, pero todo se arreglará cuando encuentre a su mamá. Desde ese día, no ha vuelto a ver al lobo. Esta extraña historia les hará pasar la noche en blanco. Y Blancarín Blancorado, este cuento se ha terminado. ¿Te gustó? Bien. Ahora, haz lo que indica la actividad. ¡Adiós!